Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Disfruta del espectáculo. Ozgeyaz, una de las jugadoras más queridas del último periodo, sacudió al mundo de las revistas con una declaración que sorprendió a sus fanáticos. El anillo en el dedo del famoso jugador había causado gran expectación entre los aficionados pero no estuvo en línea con la sorpresa esperada. La bella actriz sorprendió a todos con su declaración. El anillo de Ozgeyaz, que había estado usando recientemente, encontró una amplia cobertura en la prensa de revistas. Los fanáticos pensaron que este anillo era una pista importante sobre la relación de Ozgeyaz y causó controversia en las redes sociales. La realidad, sin embargo, era lo contrario de lo esperado. La bella actriz, rompiendo su silencio en un comunicado, dijo que el anillo en su dedo es solo un accesorio y que ella misma lo compró. Esta declaración causó gran consternación entre los fanáticos y mostró que las especulaciones sobre la vida privada de Ozgeyaz fueron en vano. Después de días llenos de rumores de relación y especulaciones que a menudo surgen en el mundo de las revistas, esta declaración hecha por Ozgeyaz afectó profundamente a sus fanáticos. El enfoque sincero y franco del actor demostró una vez más su honestidad y se ganó el aprecio de sus fanáticos. Parece que esta declaración sobre la autenticidad del anillo en el dedo de Ozgeyaz se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Parece que los fanáticos preferirán mantenerse alejados de las especulaciones sobre su vida privada, mientras se enfocan en los logros de la bella actriz en su carrera. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.